¡Suscríbete al canal! Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media iglesia que se hacía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá mucho. ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo de los locales. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque. Para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo. Que logren subir un par de líneas. ¡Qué lindo que comienza ya la fase del grupo de la Champions! ¡Las ganas que tenía que comenzar esto ya! Y hay que ver a quién traicionan los nervios. Este es el equipo visitante. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. ¡Y nos ponemos las pilas! Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Filtraron el balón! No creo que este haya sido el final que esperaban. Jens Turnstra. Toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí van las pelotas en el área. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Uno que no puede faltar en la previa a este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. Hay que tener en cuenta a este jugador grande. Un puñetazo allá afuera. Genki Jaraguchi. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Avanza sin parar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Y sigue con la pelota. Genki Jaraguchi. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Oportuno en la recuperación de la pelota. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Con esto se adelantan. ¿Para dónde el arquero? Impresionante. Es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. ¡Gol! 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 Se ve en el tiro de esquina al área. ¡Gol! 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 Este gol va a quedar anulado. Parece, parece, no baje por Bull. Poco estaba en posición adelantada. ¡Gol! ¡Gol! Orkun Kutsu En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro El centro Pero el arquero controla el balón sin dificultades Bien ahí en la recuperación Max Kruse Kedira Esa pelota buena Y ahí está el primer gol del partido Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo Ya era hora de que se animaran Y fueran al ataque Entretenido hasta ahora Para uno así lo estamos Orkun Kutsu Marco Senecy Maneja la pelota y se acerca al arco rival Puedes entrar Ojo que se puede venir la contra Ojo que necesita más jugadores atrás En ese Cerca Un muy buen atapado del arquero Ahí lo va a patear El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Qué fácil Lo está superando Ese buen cintro Se metió bien Entre la línea del fase Señoras y señores Todo queda en buenas intenciones Y nada más Max Kruse Viene ahí Para meterse en el trayecto Visionario Traslado Pero demasiado larga La bocha Ha tapado bien Esa pelota Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Club Gran bolea Si lo clavaba En la etapa de diario Hacer Podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos El entrenador Que trata de levantar El resultado Con un cambio Será difícil Replicar un pase bajo Con tan poca precisión En lo que queda de partido Le queda todavía media hora El compromiso Llega cortando bien Y recupera Se viene y no deja de avanzar Enorme lo del arquero Vaya valentía Para llegar a quedarse Con la pelota La verdad A veces Hasta te emociona Esta jugada Max cruce Y hasta ahí nomás Hasta acá Llegó el ataque Ha conseguido muy bien En ese balón En el disparo Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Desde el banco El técnico busca Un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Tiro de esquina Justo al corazón Del área Se puede venir La contra Ojo Los toman mal parados Se quita el arquero Arco vacío Y el arquero No aparecerá Ni en la foto Bueno Fernando Yo no sé Dónde buscarlos Abajo la cama En el hotel O estar en la cancha Porque No estaban En ningún lado Y cuando sucede Esto normalmente La pelota Siempre termina Dentro del arco Y la pizarra Por ahora Uno a uno Oportuno En el corte Del balón Y hasta acá Llegaron Con la posesión Este empate No le gusta a nadie Ni menos a la afición Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Jens Turnstra Se va terminando La historia Y atento Que en este ataque Lo quieren definir Tiene la pelota De nuevo Y ahí se vienen Atacando Hay peligro En el pase Ojo ¿Será que se viene El gol ahora? Ha tapado Muy bien Esa pelota Mantiene la pelota Y se acerca Ese buen cintro Gol Nadie lo esperaba Está cayendo El gol Que hace soñar Una afición Con la victoria Y ya casi En el final del partido Este gol Le ha levantado Los ánimos No solamente Al equipo Sino también A los aficionados El partido Por ahora Dos a uno El árbitro central Adiciona Dos minutos más Jens Turnstra Este pase Tiene potencial Pero el trabajo Defensivo No permite Que el balón Llegue destino Tiempo cumplido Con esto Llegamos al final Del partido Uno de los peores Arranques Que se puede conseguir En este torneo Con esta derrota Bueno señores Empezar En la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos Por delante Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Voy a swinging en el artosexual Nada más Y lo que hemos tomado